¡Qué culpa tengo! ¡Ay, culpa la cabeza vas a sufrir! Olvida la corazón, ya no la quieras No supo entender tu amor, fue traicionera Su vida la destrozó, por el pecado No vale la pena, no supo ser buena, no tiene perdón Ya no te acuerdes corazón, que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ella, no más se desprecian No tienen valor Música Olvida la corazón, ya no la quieras Música No supo entender tu amor, fue traicionera Música Su vida la destrozó, por el pecado Música No vale la pena, no supo ser buena, no tiene perdón Música Ya no te acuerdes corazón, que la quisiste alguna vez Porque mujeres que son como ella, no más se desprecian No tienen valor Porque mujeres que son como ella, no más se desprecian No tienen valor Música 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 Música